del tiempo. Vámonos rápidamente con las condiciones en Ciudad Juárez. El día de hoy la temperatura máxima alcanzó lo que fueron 31 grados centígrados, la mínima sea más fresca de 26 grados. Cielos mayormente nublados y posibilidad de algún chubasco para las próximas horas. Vientos moderados que soplan de 12 alcanzando ráfagas de hasta 14 kilómetros por hora. El pronóstico para estos próximos tres días, temperaturas máximas estarán oscilando entre los 32 y 33 grados centígrados, mientras que las mínimas rondan de los 19 a los 22 grados centígrados. Para el día de mañana hay 20% de posibilidades de algún chubasco, lo que es a mediodía, para lo que es miércoles cielos mayormente despejados y para el jueves incrementan las posibilidades de precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas. Las condiciones en la capital el día de hoy, temperatura máxima 29 grados centígrados, con una mínima muy fresca esta mañana de 16 grados celsius, cielos despejados a parcialmente nublados y una humedad abundante de un 69 hasta un 83%. Ambiente muy húmedo en la capital, vientos moderados alcanzando rachas de hasta 18 kilómetros por hora. En estos momentos en la capital el termómetro marca una temperatura de 23 grados celsius, sin embargo en las próximas horas se estará descendiendo probablemente hasta los 20 a los 19 grados centígrados. Vientos tranquilos en la capital en estos momentos y el pronóstico para estos próximos tres días, temperaturas máximas estarán fluctuando de los 29 a los 31 grados celsius, con mínimas que rondarán de los 17 a los 18 grados centígrados. También potencial de lluvias para estos próximos días, para lo que es el miércoles estas, bueno, se ven afectadas en la capital ya que las condiciones estarán con tormentas eléctricas o altas posibilidades de precipitaciones, así que refuerce cuidados y tome sus debidas precauciones para estos próximos días. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de retirarme y decirle una excelente noche, recuerda porque siempre hay algo bueno en el río, te traemos dos indispensables para tu familia y hogar. Los productos que no deben faltar en toda la cena, la tería, lácteos, desechables, artículos de limpieza e higiene personal. Continuamos con más información después de esta foto. Muy buenas noches, es un placer para mí saludarlo, mi nombre es Marisol Navarro y es un segmento del Mundo Insólito. Y para comenzar, fíjense que unos políticos crearon una campaña para eliminar el bullying en la red social. Bueno, en nuestro siguiente video vamos a conocer, ya para finalizar vamos a ver a esta chica que hace un interesante cover de Michael Jackson. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy y por lo pronto continuamos con más. Gracias Marisol, vamos a darle lectura a las redes sociales y a invitarlo a que le dé like a nuestra página en Facebook, no se encuentra como tu canal o que nos siga a través de Twitter, arroba Televisa Juárez. También está mi Twitter a sus órdenes, arroba Maritza Solís con doble S al final. La pregunta de esta noche, ¿qué nos hace falta como sociedad para erradicar el machismo en nuestro estado? Carlos Retana Durán dice, nos falta cultura y respeto. Aleja Grín dice, con los adultos ya no se puede hacer nada, en realidad educar a los niños de una manera diferente, romper la cadenita de la niña, muñecas y los niños carritos y empezar a querer marcar la diferencia. Pero sí hasta en el catolicismo hay machismo y en otras religiones va a ser muy difícil cambiar a la sociedad, romper cadenas, señores. Isabel Juárez dice, tener igualdad entre ambos sexos y que tanto los labores del hogar sean también para los hombres y que los ayudan no los tachen como afeminados, que también en el hogar haya igualdad. Buenas noches, muchísimas gracias. Elena Salazar dice, que eduquemos a nuestros hijos varones con valores y promoviendo siempre el respeto a todos los seres humanos y en especial a la mujer, mientras las madres sigan educando a sus hombres en la cultura de que ellos son superiores y que nacieron para ser atendidos por mujeres, nuestra sociedad seguirá o empeorará como hasta ahora. Elizabeth Zariñana dice, tenemos que educar a nuestros hijos, que respeten y mostrar igualdad. Sergio García nos comenta, respeto, enseñarles desde chiquitos que se deben a respetar y que respeten a todos por igual. Yebriney Villado dice, igualdad y respeto para ambos géneros. Muchísimas gracias por sus comentarios, continuamos con más información.